Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Sin duda, la nacionalización del cobre fue la medida más importante económica, política y social del siglo pasado. La frase de Allende, el cobre es el sueldo de Chile, que decanta algo que pasó a ser el sentido común de los chilenos. No era una consigna sin fundamentos, sino era la síntesis de su conocimiento sobre el tema. A partir de las gravísimas violaciones de derechos humanos, lo que hace es refundar un país de acuerdo a los criterios neoliberales de la derecha política y de los grandes grupos económicos. José Piquera Cheñique, Hernán Vigie y entre otros Chicago Boy se encargaron de establecer un modelo nocivamente perfecto. Llegaron a un acuerdo con Pinochet para mantener el modelo económico neoliberal. Había una promesa hecha, incluso por el Partido Democrático Cristiano, que decía, vamos a derogar la ley minera. ¿Cuál ley minera? Justamente la de José Piñera. Quienes mandan en Chile han renunciado a la independencia y soberanía del país chile. Las compañías extranjeras se sintieron impulsadas a considerar que aquí había una oportunidad política para hacer inversiones en cuantiosa escala. Sí, juro. ¿Por qué los gobiernos de la concertación aceptaron que en sus períodos viniera esta verdadera avalancha de empresas extranjeras a apropiarse de las riquezas nuestras? Fue la ley 18.985-1990. Se les dio puertas anchas para que llegaran a Chile y se llevaran todo el cobre que quisieran sin pagar impuestos. Podelco, que controlaba el 100% de la producción, o cerca de eso, ahora controla solo el 26%. Y el resto lo tienen las empresas extranjeras. Este es el caso de corrupción más grande que hay en Chile. ¿Cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto están las vidas y el trabajo de los pobres? Las mineras son uno de los principales financiistas de los medios de comunicación. La concentración económica que existe en Chile tiene su correlato en una concentración en los medios de comunicación. ¿Por qué con nada no viene? ¿Cuatro personas en la cifra? Si no, luchamos. No tienen derecho. El objetivo de los medios de comunicación son el control social, la domesticación. La ignorancia hace una decisión política en Chile. Una decisión política que los políticos corruptos de la conceptación han tolerado, han aceptado y se han acomodado y les ha gustado además. Un movimiento que es capaz de articularse socialmente, políticamente, transversalmente, con todas nuestras diferencias, va a ser capaz, ¿cierto?, de provocar los cambios, las transformaciones. Levantarse, se puede exigir a la gente, a los políticos que hoy día se encuentran de una u otra forma dirigiendo este país. Y que la única forma, el único método para poder lograr cambios sustanciales es la unidad de los trabajadores. Si el pueblo no se moviliza para ello, es imposible de que esto se pueda revertir. Tendríamos resuelta la infraestructura de salud, de educación. Esta es la importancia colosal que tiene este país para emprender un desarrollo sostenido y alto. Basta del medio vivir, del medio comer, del medio educarse. Este es el momento, compañeros, para empezar a dar la lucha y cambiar este país. ¡SOS PENTRO PEOROS! ¡SOS PANTOS! ¡Gracias!